Música Yo vine a la fiscalía para que la vicealcaldesa demienta lo que ella dijo por las redes, que yo soy un delincuente atracador y yo vine por aquí por la fiscalía para que ella vea que yo no soy ningún delincuente pero mucho menos atracador y yo le doy a ella para que se retracte y demienta lo que ella puso en las redes, que yo soy un delincuente atracador, 48 horas, para que ella por los mismos medios de comunicación que lo dijo, lo demienta, porque hasta el sueño de hoy yo no soy ningún delincuente, ni atracador menos, y yo voy a tratar de hablar con ella para que ella llegue a un acuerdo y ella lo diga porque yo no soy ningún delincuente, pero mucho menos atracador. Y me siento muy mal, yo y mi familia, por la palabra que ella dijo, de delincuente y atracador, que yo soy un atracador. El atracador Morenín, donde ella conoce el nombre mío muy bien, muy bien conoce ella el nombre mío, porque muchas veces cuando ella necesitaba de mi persona para hacer trabajo del ayuntamiento, que no era competencia mía, yo iba y le ayudaba para que ella quedara bien, porque todo lo hagamos por el alcalde y el alcalde tiene que hacer las cosas bien. Y ella sabe muy bien mi nombre, donde me crié yo y donde vivo. Ella lo sabe muy bien, que yo vengo de ahí, del sector San Martín, de Rabo Chivo, y no soy ningún atracador, ningún delincuente, porque mi familia no me inculcan, yo soy un delincuente.